¿Tendremos un nuevo orden mundial, nos guste o no nos guste? La pregunta es si el gobierno mundial llegará por consentimiento o por conquista. ¿Tú conoces o has oído hablar del grupo Bilderberg? No. Daniel Stullin, el mayor experto mundial en el club Bilderberg y quien destapó todos sus secretos hace una década, asegura que sus miembros deciden si va a subir el petróleo, si va a haber cambios políticos o incluso si va a hundirse un país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los que tienen poder están en donde siempre estuvieron pero ser presidenta de una nación es una parte es una parte de poder si me lo decís el cien por cien y el 25 el 25 el 25 hay una frase abajo lo ven debajo de los números de la fecha número romano eso dice amigos míos nuevo ordo secloro significa nuevo orden de los siglos o el nuevo orden mundial donde hay parte de esa puta frase que es lo que debemos rechazar con todo el poder como un pueblo que somos es uno de los lemas más conocidos del grupo de los illuminati y podría sugerir que los creadores de este sello pretenden que la fundación de eeuu y de este billete en particular supusiera el definitivo cambio utópico que anhelan los iniciales y al menos indagar un poco porque este símbolo porque se anuctis coectus porque ese no bus ordo seclorum porque ese nuevo orden mundial que hoy vemos en la política y en la economía moderna pero también este símbolo antes antes de que aparezca en el billete de un dólar de hoy si hay el ojo que todo lo ve antes que aparezca en el billete de un dólar viene de la iglesia después lo adopta la masonería porque la masonería está creada por la orden jesuita y después terminan el billete del dólar por el presidente que lo pone rúbel el amazon pero originalmente ya que venimos hablando tanto de occidente este símbolo está en las iglesias si entonces yo me parece acá lo podemos ver pero en infinidades de iglesias infinidades de todo tipo latinoamericanas europeas este norteamericanas centroamericanas pero esa realidad dura nos va a imponer necesaria un cambio de modelo un barajar y dar de nuevo y precisamente a eso muchos quieren resistir aferrarse a lo viejo que está siendo barrido del mapa porque tiene necesariamente que surgir un nuevo orden mundial un nuevo orden mundial como el que viene pregonando el papa francisco con un modelo mucho más solidario y equitativo el papa francisco que comienza a liderar este nuevo orden económico mundial que necesariamente debe instalarse en la argentina y en el mundo cuando esta pandemia nos abandone cuando el mundo empiece a resurgir desde las cenizas y cuando como elemento central la solidaridad y un nuevo orden económico mundial deberá deberá necesariamente ponerse en marcha es una cosa hecha en nuestros talleres artísticos acá todo el problema amazónico de indígenas es para ingresar que había tenido un encuentro con el jefe de inteligencia del vaticano acá porque vergoglio tiene un jefe de inteligencia acá yo lo conozco el jefe de inteligencia es un cura o un civil el jefe de inteligencia le dice a ellos a ellos a ellos a ellos a él y el papa también eso salió en la nación lo podían escuchar yo lo escuchaba y lo hice porque no podía dar crédito no me asusta a los mazones porque finalmente vos y yo sabemos si vos también que en este país hubo mucho mazón mucho en la presidencia mucho presidente masón y grandes presidentes algunos de ellos la mazonería son grupos que no lo podía explicar los chicos que se unen con un objetivo de nominar en común un objetivo de nominar se unen con un objetivo de nominar común son todos miembros y responden a un objetivo y bueno sarmiento por eso creo que hace un nuevo orden mundial tiene que abordar un nuevo sistema de normativas globales normativas globales normativas globales aplicables a todos los países quiero agradecerle en especial al presidente evo morales el habernos convocado para una consigna una consigna hacia un nuevo orden mundial vamos a poder construir un nuevo orden de eso se trata de eso se trata de eso se trata lo que queremos hacer con todos y con todas somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial esto va a requerir un nuevo orden internacional al desarrollo de un nuevo orden internacional una potencia de tantos países es colaborar con el presidente por una realidad de paz y por una realidad majestad y por una realidad majestad quiero hacer un inicio por Argentina y también con un orden global diferente no solo es algo que importe a nuestro país depende también en gran medida la suerte de un nuevo orden que debe darse del mundo un nuevo orden internacional tiene que surgir de esta crisis y Sudamérica tiene que ser protagonista del surgimiento de un nuevo orden internacional un nuevo orden mundial para vivir bien la clave para avanzar en nuestra ambiciosa agenda ha sido y continuará siendo el consenso estamos llevando adelante la presidencia con una visión desde el sur con el objetivo de transmitir la voz no solo de un país sino de toda una región toda una región América Latina y el Caribe tienen mucho que ofrecer al orden mundial tienen mucho que ofrecer al orden mundial a través del talento de su gente su rica dotación de recursos naturales su rica dotación de recursos naturales los miembros del G20 han apoyado ampliamente las prioridades de nuestra presidencia es momento de fortalecer la gobernanza global es momento de fortalecer la gobernanza global Bolivia fijó esta reunión del G77 más China hacia un nuevo orden mundial en este momento en este momento un nuevo orden mundial un nuevo orden mundial un nuevo orden mundial global global un nuevo orden mundial un nuevo orden mundial Pinochet Pinochet fue el banco de prueba del proyecto neoliberal a nivel del mundo y representa un modelo de militar que no sirve hoy, no encaja hoy se necesitan militares en primer término que hablen en inglés que sean muy profesionales que sean muy profesionales pero tan profesionales que estén dispuestos a ir a cualquier parte de la tierra para construir el nuevo orden mundial para construir el nuevo orden mundial y pero quien es dominan el mundo Bueno te damos nombre Rodney Rockefeller Black dado Farativo Farимо No, 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 no. No, 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 no. Del mismo lado, del multilateralismo. Por eso la profundización del multilateralismo. Y mientras no existe una vacuna eficaz y segura, tendremos que aprender a convivir con este virus. Uruguay apoya el rol de la Organización Mundial de la Salud y el papel del sistema de las Naciones Unidas para coordinar la respuesta global a esta pandemia. En cuanto a la adquisición de vacunas, el trabajo mancomunado con organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ha sido crucial durante todo este año 2020. Y lo continuará siendo. Mi país, señor presidente, ha adherido a los llamados para asegurar un acceso mundial y equitativo a las tecnologías en el área de la salud. Las Naciones Unidas han promovido la Agenda 2030 y esta debe mantenerse. Nuestra primera prioridad y ocupación es proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Y muy especialmente, la de nuestros adultos mayores y grupos de riego. Por ello destacamos el valor de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y hacia los objetivos de la Agenda 2030 requiere promover políticas económicas, industriales y sociales orientadas al cambio estructural de nuestras economías. Que países como Uruguay, clasificados como países en desarrollo de altos ingresos, no tengan acceso a la mayor parte de las fuentes de cooperación internacional o líneas más favorables de crédito. Debemos evitar caer en escenarios de nacionalismos y proteccionismos, que de alguna manera perjudiquen las relaciones internacionales en el comercio internacional. Es un día hermoso, es un día bellísimo, es un día bellísimo, mis perros y yo y toda la humanidad estamos encerrados como ratas de laboratorio donde experimentan y juegan con nuestra psicología, con nuestro cerebro. Yo ya no sé cómo hablar, es más, como dije ya hace rato, están censurando a todo el mundo, al que dice la verdad o al que se cuestiona las cosas. ¿Por qué no me haces un favor? ¿Por qué no me haces un favor? ¿Por qué no me haces un favor? A mí y a la humanidad, ¿sí? ¿Por qué no me haces un favor? A mí y a la humanidad, ¿por qué no me haces un favor? A mí y a la humanidad, ¿por qué no me haces un favor? ¿Por qué no me haces un favor? A mí y a la humanidad, ¿por qué no me haces un favor? A mí y a la humanidad, ¿por qué no me haces un favor? A mí y a la humanidad. libros, conferencias al rey de Holanda le dijeron usted dicte las leyes, a mí denme la banca uno de ellos le pagó a Marx para que termine de escribir el capital porque la única manera de tener poder es que haya otro poder que se te oponga y ir venciéndolo y si lo haces desaparecer, tenés que construir otro en el conflicto está la ganancia son todos conceptos la historia de la dinastía del rojo ¿vos crees que la pantallita es para que el nene aprenda libremente? no, no, la pantallita es el terminal de una computadora central que gobernará tarde o temprano la humanidad despertate, avivate despiértense porque el mundo se está hundiendo y es por tu culpa que se huye es por tu culpa nosotros hacemos lo imposible y nos bancamos todos los golpes yo me voy a bancar todos los golpes a mí no me interesa a mí no me interesa, como mucha gente no me interesa lo que hagan con nosotros porque ya sabes lo que hacen ellos con toda la gente que piensa distinto o te quiere despertar tienen accidentes terribles, todos mueren porque ellos en la realeza tienen hijos entre ellos básicamente y entonces entendés por qué se perpetúan tanto en el poder siglo tras siglo tras siglo básicamente entonces nada acá esto lo hizo una inclusive lo hizo una nena de 11 años en un colegio norteamericano que sacó la descendencia desde ese rey hasta la actualidad todos los personajes que están en la política en Hollywood y en la banca y están vinculados totalmente por sangre todos los espacios de poder terminan estando vinculados vinculados por sangre inclusive cuando vos decís bueno esto se termina en una cosa geopolítica económica vemos que toda esta rareza de máscaras de cuernos de acá sale el disco de Pink Floyd este este tipo de simbologías que son fuertes ahí está inclusive nuestro gran artista Dalí exactamente Dalí que pertenecía a estas logias esto se hace a puertas cerradas esta simbología estas élites no es que manejan el dinero ellos manejan ritualísticamente a las personas hacen rituales entonces a la gente compran los hacen participar en ciertas fiestas y los hacen exponerse de esta forma como para que queden pegados de alguna manera ¿no? las élites de Hollywood comen bebés enteros para navidad según Jim Carrey quien advierte que las fuerzas oscuras están comprometidas en una batalla por el alma de los Estados Unidos y el resultado de esta batalla tendrá consecuencias duraderas para todo el mundo estos niños son engordados para la mesa de navidad como gansos y pavos excepto que los animales no pasan por el abuso ritual el tormento psicológico que estos niños se ven obligados a sufrir estas personas creen que cuanto más ha sufrido el niño mejor sabe creen que las emociones negativas que corren por el cuerpo del niño la adrenalina y el odio les darán poderes especiales es una cosa de Hollywood influenciada por el satanismo de la vieja escuela veo que muchos son figuras públicas y hubo alguien por ejemplo como Jim Carrey que se animó a desafiar si querés ver lo que pasa claro bueno a ver Jim Carrey desafiando la simbología de los Illuminatis es la pirámide que está atrás del dólar bien ¿Es eso un gangstine? ¿No sabes lo que es? No sabes lo que es. No tengo idea. No, no, Jimmy. Seriosamente, el tiempo está en el tiempo. La gente está en el estilo de este tipo de cosas. Estoy aquí hoy para abrir la llave de la llave, para ser la whistleblower. Estoy cansado y cansado de los secretos y los mentes. Es el secreto de la luna, y tú es parte de la parte de él. Y es el almoque de la tongue. Oh, I like that. Por años, los hostes de la gente, los chicos en televisión, los chicos en los sitios, han sido contratados por el gobierno para te despedirar, para te distraer, para te rastrear, para te rastrear, y cosas así, para te hacer feliz y docile, así que no sabes lo que está pasando. Y se van a salir en la llave, en un círculo, naked, y deciden estos cosas, y, you know... Y, mira, 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 mira. Poco tiempo de este video, de haber hecho este comentario, aparece suicidada la mujer. El sobredosis. Exactamente. En Hollywood, digamos que existen estas elites, tienen un programa que se llama, lo habíamos nombrado, Proyecto Monarca, que proviene de un proyecto que se llama MK Ultra. Es un proyecto desarrollado por la CIA, que a fuerza de abuso y violencia, prácticamente desde chico, generan, compartimentan la mente, para generar múltiples personalidades. Esto es muy común, después uno puede ver, y se explica por qué de golpe, Britney Spears aparece rapada, la hacen casarse, dura dos días, se rapa, o le ponen pelucas rosas. O sea, es una locura lo que estamos hablando, pero es así. O sea, toda esa tecnología utilizada por la CIA para torturar, en realidad, hoy en día, se está utilizando, ¿por qué? Porque toda esta gente llega a mucha juventud. Entonces, le hacen bajar línea a través de canciones, o de actuaciones, o en recitales. Hay como un desborde muy, muy grande sobre la sexualidad, hoy en día, sobre lo que es la familia realmente, y a dónde la quieren llevar. Entonces, los banqueros no pueden salir a dar un lugar. Entonces, usan a estas personas que, por lo general, y que parezca extraño, todo arranca en Disney. Por eso, la mayoría de los artistas musicales, en realidad, fueron primero artistas de Disney. Que vos los ves a los 11 años, son un angelito. Y los ves a los 22, y están prácticamente desnudos, en un escenario, bueno, no vamos a decir lo que hacen, ¿no? Sí, la chica que era Hannah Montana. Hannah Montana, Britney Spears, todos, todos. Todas esas estuvieron en Disney. Por eso aparece, bueno, este es un parte método del control, esto es documentación oficial filtrada de la CIA, ahí se puede ver el proyecto, que hoy en día se sigue utilizando, no es algo que quedó atrás. No sé si se puede pasar la imagen siguiente. Fijate cómo en los dibujitos, no sé si desde ahí se ve, permiso, podemos ver sutilmente cómo aparece, por ejemplo, en inglés, Ask About Illuminatis. O sea, pregunten acerca de los Illuminatis en un dibujito del Pato Donald. En una serie de televisión escrito en el pizarrón de Illuminati, ¿no? Lo que decía Jim Carrey. Inclusive vemos una conexión directa entre Walt Disney y el nazi Werner Von Braun, fundador de la NASA. No fundador, pero gran, o sea, la NASA está prácticamente intervenida por nazis. Si el gobierno tiene restricciones legales de qué tan lejos puede ir espiando a sus ciudadanos, solo se sube a los encantos de Microsoft, Google y Facebook para que lo hagan por ellos. De hecho, nuestras criminales familias gobernantes se vuelven más inteligentes y más rápidas. Pero nosotros también. Ellos saben que este es el final del juego. Pero nosotros también. Nosotros podríamos solo haber comenzado a despertar a la letal amenaza de las corporaciones en complicidad con los gobiernos tiránicos posado ante nosotros. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero mandar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos de ser posible. Judíos, gentiles, negros, blancos. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos y nuestra tierra es rica y puede alimentarnos a todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Pero hemos perdido el rumbo. La codicia ha envenenado el alma del hombre. Ha levantado barreras de odio. Nos ha llevado a un baño de sangre. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. Las máquinas nos han creado necesidad. El conocimiento nos ha hecho cínicos y la inteligencia duros y despiadados. Pensamos demasiado, se mentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener cortesía y bondad. Sin estas cualidades la vida será violenta y todo estará perdido. Los aviones y la radio nos han acercado mucho más. La propia naturaleza de estos inventos clama por lo bueno del hombre. Clama por la fraternidad universal y la unión de nuestras almas. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en el mundo. Millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Son víctimas de un sistema que lleva al hombre a torturar y encarcelar personas inocentes. A quienes puedan oírme les digo, no desesperen. La desgracia que nos aqueja es tan solo la muerte de la codicia. Y el resentimiento de hombres que temen el progreso de la especie humana. El odio también pasará. Y dictadores morirán. Y el poder que le arrebataron al pueblo, volverá al pueblo. Y mientras los hombres luchen, la libertad no perecerá. Soldados, no se sometan a las bestias. Hombres que los desprecian y esclavizan, que no valoran sus vidas. Y dicen que hacer, que decir y sentir. Los tratan como si fueran su ganado. Y como inútil carne de cañón. No se entreguen a esos individuos inhumanos. Hombres máquina, con cerebros y corazones de máquina. Ustedes no son máquinas, no son ganado. Son hombres. Llevan el amor de la humanidad en sus corazones. No el odio. Solo los que no aman, odian. Los que no aman, son inhumanos. Soldados, no luchen por la esclavitud, sino por la libertad. San Lucas 17 dice, el reino de Dios no está en un hombre. Ni en un grupo de hombres, sino en todos los hombres. Y ustedes, el pueblo, ustedes tienen el poder. El poder de crear máquinas. El poder de crear felicidad. Tienen el poder de hacer esta vida libre y hermosa. De hacer de esta vida una aventura maravillosa. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo. Un mundo decente, que brinde a los hombres trabajo. A la juventud un futuro. Y a la vejez seguridad. Bajo las promesas de estas cosas, las bestias subieron al poder, pero mintieron. Nunca han cumplido sus promesas, y nunca las cumplirán. Los dictadores se hacen libres solo a ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer realidad lo prometido. Luchemos todos para liberar al mundo. Para derribar barreras nacionales. Para eliminar la codicia, el odio y la intolerancia. Luchemos por un mundo en el que reine la razón. Un mundo donde la ciencia y el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos.